Música No diré, no me duele Todas amarse tiempo que hace 13 Todas las trenas Todas las trenas Todas las trenas Todas las trenas Mi corazón puede llegar a tu brazo Si la sueldad me acabó en tu brazo Se va a mostrarte que al final sin ti no puedes estar tan bien Sin ti no puedes estar tan bien Sin ti no puedes estar tan bien Amén. 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 Amén.